Está grabando Los amplios están ahí Regalos El solo ¿Ya? Si, abajo el solo Él es Él es Él es Él es Él es Él es ¡Gracias! 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 ¡Gracias la cabra! ¡Gracias la cabra! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Ok, nosotros vamos a ser el rey de Santa Monica. Muchas gracias por esperarnos, compañeros. Esto se llama Future List. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga! Yo te voy a decir que se llama Erdige! Erdige, Erdige, Mase! ¡Stara abajo, la fucka! Erdige, 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 Mase! ¡Venga! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias cabrones, chido! ¡Gracias! ¡Chido la respuesta de veras! ¡¿Y qué pedo qué nos tenemos?! ¡¿Qué! ¡Macamartos! Esta noche hemos confirmado lo muy lindo de cierto mundo. ¡Gracias cabrones! ¡Gracias por la buena aceptación! Ok, ya está conseguido, se llama batería. ¡Suscríbete al canal! 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 Dentro de la caja se va a hacer olor. This side of my head. ¡Muylo en squeeze! ¡Muylo en unde! ¡Muylo en ataque, deản átima! ¡Muylo en ataque, deản átima! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Cinesis pro- ¡Gracias por el rey! ¡Es вторos horas, vamos! ¡No sean los acertaciones! ¡No tos todos mereces de ready-a! Nos vamos a arrestar видно rote ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! ¡Claro! Esto y nos vamos, esto sigue ¡Sí! 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 ¡Una más, cabreras! ¡Lleva otra! ¡Esto es tu tiempo! ¡Suscríbete al canal! ¡El K bénélo! ¡No van a el frío! ¡Semenzeme! ¡Vamos atrás! ¡Vamos ahora! ¡La mamá! ¡Vamos atrás! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias, señoras y señores! ¡YEEEHHHHHH! ¡Para que el otro aquí en el río! ¡Cantó por el río! ¡Susperas hayan quitado nuestro pelo! ¡Muchas gracias a Pepe Langa! ¡Para que los invitados aquí! Si gustan, si vayan a la marca ¡Vaya acá arriba! ¡Y por todo gusto! Buenas noches ¡Gracias, papá! ¡Gracias, papá! ¡Gracias, papá! ¡Gracias, papá! ¡Gracias, papá! ¡Gracias!